Recién en noviembre se volvería a tratar en el Senado la situación judicial de la expresidenta Fuente, la ENA-CION, Crédito, Fernando Masobrio Cambiemos y el PJ acordaron hoy postergar La sesión especial convocada para esta y que había pedido el oficialismo para tratar el desafuero de Cristina Kirchner ante la eventualidad de que pudiera perder vigencia el pedido elevado a La Cámara Alta por el juez Claudio Bonadio, hay amplio consenso de casi todas las bancadas en que los plazos deben computarse en días áviles, no se vence el plazo Y el desafuero se trataría en septiembre, afirmó Humberto Schiavoni, Misiones, presidente del bloque pro del Senado al término de la reunión de labor parlamentaria celebrada este mediodía, la información Fue confirmada también por voceros del PJ, quienes señalaron que en la reunión, todos los bloques, menos el FPV, estuvieron de acuerdo en que se computen los días áviles a A partir de la fecha de ingreso a la comisión, como se esperaba, el Frente para la Victoria rechazó la postura de Cambiemos y el PJ, y denunció el consenso entre Ambos bloques como parte de la persecución política contra la expresidenta, según el criterio adoptado, los 180 días de plazo que establece la ley de fueros se contabilizarán como áviles Y comenzaron a correr a partir del momento que el pedido de desafuero ingresó a la comisión de asuntos constitucionales, el pasado 21 de marzo, de esta manera, recién en Noviembre podría tratarse el caso en el Senado, Gustavo Ibarra Fuente, la Nación ¡Gracias!